Vamos a hablar de las energías renovables, algo por lo cual Jujuy está trabajando y mucho y por suerte también con grandes avances. Por eso estamos en comunicación telefónica con Guillermo Baudino, quien es el director del INTI NOA, porque desde hace un tiempo se está trabajando y se sigue profesionalizando lo que significa el bombeo solar para la extracción de agua en instalaciones productivas y residenciales. Guillermo, antes que nada, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, Guillermo, es un título bastante largo, pero tiene una implicancia muy fuerte en las comunidades del norte particularmente, quienes están trabajando ya desde hace un tiempo largo con la energía solar, con lo que significan las energías renovables. Así es, el INTI viene trabajando desde hace 10 años en un programa que se llama Tecnologías de Acceso al Agua. Hemos trabajado en el NOA, principalmente en Salta, pero también en Jujuy y en los distintos ambientes, tanto en La Puna, como en los valles intermontanos, como en el Chaco salteño, y también en gran parte del NEA. En este trabajo que es un paquete tecnológico, en el cual lo más visible o lo que se ve cuando uno pasa por un establecimiento son los paneles. Pero en realidad los paneles fotovoltaicos son solo una parte del paquete tecnológico. Lo más importante, diríamos, está en la captación del agua. Y en ese conjunto, diríamos, de métodos, de técnicas y de herramientas adecuadas, ese es un paquete tecnológico, está la posibilidad de tener acceso a los recursos hídricos subterráneos, o sea, al agua subterránea, lo que normalmente la gente conoce como napas. Y ahora, ¿cómo se sacaba antiguamente el agua o se sigue sacando aún hoy? ¿Y cómo se piensa sacar a través de la energía solar? ¿Cuáles son los réditos para las poblaciones? Se sigue sacando en muchísimos establecimientos rurales, digamos, y casas y domicilios. Se sigue sacando el agua con balde, con soga, digamos, o en muchos otros casos, las napas están ahí y no se utilizan por falta de tecnología, lo cual es una pena, diríamos. Hay que recordar que el agua subterránea, sobre todo lo de la primera napa, el primer acuífero, es un recurso renovable. Es un recurso que todos los años se recarga a través de las lluvias o de las crecientes de los ríos y el suelo actúa como un filtro natural y el agua que llega a penetrar hasta la primera napa llega filtrada y ahí se, digamos, se queda almacenada. Si uno no la usa, en general, en la puna, por ejemplo, esa agua va a ir a parar a las salinas y se va a salinizar, lo cual ya después la hacen inútil para todo uso agrícola o pecuario o para uso doméstico. Así que esas napas que almacenan el agua de las lluvias, las escasas lluvias, por ejemplo, en la puna, se las puede utilizar siempre y cuando uno tenga una metodología, primero para encontrarla, dónde está el agua, qué profundidad. Hay lugares en donde no hay napas, ese es el otro tema, ¿no es cierto? No en todos los lugares hay napas aptas para el uso. Entonces, primero, la primera parte del parquete tecnológico es el diagnóstico de si en el área de interés hay o no hay napas. Luego, en la segunda etapa es ver a qué profundidad está y a qué distancia es la superficie. Y la tercera etapa es, bueno, el acceso directamente a través de una obra de ingeniería para llegar hasta la napa, ya sea con un pozo excavado a mano, cuando el agua está muy cerca, como en muchos casos en la puna, o en otros casos con pequeños dispositivos de perforación manual, que son las palas barrenos o la gente la conoce como pala viscacha o pala viscachera. Y si es un poco más profunda ya con métodos mecánicos simples, como pequeñas máquinas de perforar, y si está más profunda ya con máquinas grandes. Y ahora, Guillermo, te quiero hacer una consulta. ¿Hay muchas máquinas de bombeo con energía solar que ya estén trabajando en nuestra puna, en nuestra quebrada? Sí, sí, sí. Hay numerosos ejemplos. Nosotros que hemos instalado a través del proyecto FONARSEC del Ministerio de Ciencia y Tecnología en más de 20 localidades de la puna salteña este tipo de bombas. Y en la puna jujeña también está un grupo de trabajo en Jujuy, en el IPAF del NOA, en el Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar, con profesionales también, digamos, que comparten nuestra forma de trabajar, que han instalado también equipos de bombeo solar. ¿Y agua totalmente apta para el consumo humano? No siempre. No, no. No siempre. Eso hay que aclararlo muy bien, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, como Instituto Nacional de Tecnología Industrial, apuntamos al agua para la producción, ¿no? Principalmente. El agua potable no es nuestra jurisdicción. Nosotros trabajamos para agregar valor a la producción agropecuaria, para generar puestos de trabajo, para generar puestos de trabajo a partir de la elaboración de la materia prima. Entonces, para eso está destinada el agua que nosotros buscamos, encontramos y ayudamos a producir. Ahora, muchas veces esa agua, hay que hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Y conociendo la realidad de la puna y de la vasta geografía del no, la mayor demanda de la población no está en el agua potable. Sí, en la producción. Está en el agua para producción. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, una vaca toma 50 litros de agua por día. Y hay que sacar con balde 50 litros de agua por día. Esa agua, para una vaca o para una llama o para una oveja o una cabra, no necesariamente tiene las mismas características que el agua potable. Puede ser no potable para el ser humano, pero perfectamente apta para el consumo animal. Y ahora, ¿son muy caras estas instalaciones solares? Pregunto sobre todo, ¿cuánto tiempo le dura a un productor poder contar con los paneles y poder sacar el agua, no? No ya con los baldes, sino con una tecnología que es muy importante, que le va a abaratar costos también generalmente. Sí, miren, eso ha bajado mucho. Te lo doy en cifras. Para un productor pequeño que quiera tener un agregado de valor en su establecimiento o que asegure la producción de ganado para que no se le muera de sed, digamos que es lo importante, un dispositivo completo para dar más o menos unos mil litros por hora, mil litros por hora, durante ocho horas al día son ocho mil litros, digamos, cuesta más o menos entre 70 y 80 mil pesos. ¿Y qué vida útil tiene? Y eso es lo interesante. Si no lleva baterías, estos nuevos equipos no llevan baterías, con lo cual la vida útil, si no hay problema, digamos, de vandalismo, de rollo, puede durar fácilmente 10 años sin tocarlo, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Y eso es una enorme ventaja para un productor rural alejado de GEP, por ejemplo, para compararlo. Un grupo generador tiene mil horas de uso continuo y después ya entran service y hay que cambiar el aceite, las bujías, etcétera, etcétera. Un molino de viento, con los vientos que hay en el noroeste, no son aptos, se rompen mucho y no hay molineros cerca. No hay una persona que arregle molinos de viento, como si hay, por ejemplo, en la Pampa Ume. Entonces, a eso se enfrenta un productor rural en nuestra geografía. Guillermo, muchísimas gracias por el contacto, por la información y a seguir trabajando con lo que significan las energías renovables, principal y particularmente en Jujuy, con lo que es la energía solar. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.